¿Qué es la relación entre los poderes? Y obviamente el tema que hoy ocupa su presencia en esta comisión, en el Senado, tiene que ver mucho con, si me permite decirlo, una especie de percepción respecto de que no se vaya a actuar con impunidad frente a un asunto que ha motivado que esté en la principal plana de los medios de comunicación. Por toda la trascendencia de lo que se ha planteado y de lo que, y usted debe entenderlo plenamente, lo que pudiera estar detrás. O sea, es importante señalar que puede haber preocupaciones legítimas, también puede haber suspicacias que también son legítimas, porque siempre el Estado puede crear inconstantes respecto de que su función se está haciendo con ir estrictamente pegado a derecho. Entonces, me parece que en ese sentido yo creo que es importante mencionar que cuando el señor Amador, Amado Yañez Osuna, sale con un pago de una fianza, creo que fue alrededor de 80 millones de pesos, claro que hay detrás de esto una especie de preocupación en el sentido de que pueda haber ya un camino hacia la impunidad. Nos preocupa que la dependencia a su cargo y funcionarios encargados de la investigación puedan tener ser omisos en la integración de las pruebas, de manera particular, y de las evidencias contra los presuntos responsables. Entonces, permítame enfatizarlo, que es una preocupación legítima y agradecemos mucho su presencia aquí en ese sentido, porque necesitamos tener constancia de que efectivamente tenemos que confiar en las autoridades y si tenemos dudas en ese sentido es importante aclararlas. Ese es el sentido de esta reunión. Se ha difundido por los medios de comunicación a partir de sus declaraciones respecto de que el quebranto a Banamex haya sido perpetrado por funcionarios bancarios y no precisamente por el señor Amado Yañez Osuna. Yo creo que es importante que se aclare, y se aclare sobre todo que tenemos medios de comunicación acá. De hecho, usted ha señalado que existen órdenes de aprehensión contra cuando menos 10 funcionarios de Banamex, entonces me parece que son directivos entre ellos de Banamex. Entonces, es importante que se aclare y nos pueda informar con pertinencia. ¿Existen, en mi pregunta, otras líneas de investigación para los casos de servidores públicos de Pemex? Usted ha mencionado algo, pero me parece que una cosa es la institución y otra cosa es, en particular, funcionarios de Pemex y también de otras dependencias. Y, por supuesto, me interesa mucho que nos pueda informar qué otras empresas pudieran estar involucradas en el caso de Oceanografía, aún sabiendo el sigilo de las investigaciones. Hay varios vericuetos relacionados con distintos nombres que han surgido en medios de comunicación también respecto si han tenido alianza o no, si han estado involucrados o no, que me parece que han sido ventilados. Hay un tema muy importante, ventilado por Iván Palacio, que seguramente usted conoce. Yo quisiera que pudiera platicarnos, sobre todo a partir de las preocupaciones que yo he planteado, siempre tomando en consideración que México ha aprobado una convención sobre contra la corrupción en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y me parece que esta convención plantea de manera muy puntual cómo los estados parten, también tienen que ser muy perseverantes y siguiendo siempre el principio de proporcionalidad, cuando se trata de delitos que tienen que ver con el sector privado, también sean ejemplares para disuadir que se tengan que seguir la prevención contra este tipo de delitos. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias.